El gerente interventor de Endupar, posesionado recientemente, renunció a su cargo por presuntas amenazas que recibió. Sí recibí una llamada del superintendente esta mañana diciéndome de que había renunciado, de que era un hecho su renuncia, pero que no ha sido aprobada, que todavía no se sabe si continúe o no continúe en la empresa. ¿Y a qué se debe de pronto la renuncia por parte de este cargo? ¿Qué tiene que decir usted ante las supuestas amenazas por parte de los sindicalistas hacia el gerente? Nosotros como sindicato y como trabajadores rechazamos rotundamente esas clases de amenazas. Eso no se puede estar dando aquí en esta ciudad por venir a salvar una empresa, por venir a poner en orden una empresa. No lo veo lógico de que resulten criminales amenazando a un gerente que solamente ha venido a poner en orden esta empresa. ¿Por parte de quién vienen estas amenazas? No se sabe, no se sabe de qué parte vienen estas amenazas, lo que posiblemente sea el margen de la ley, porque lo único que amenazan son los que se mantienen en el margen de la ley. ¿O sea que queda desmentido que viene por parte de pronto de algunos miembros del parte sindical? No, nosotros cómo vamos a amenazar a alguien que vino a poner orden. Nosotros ante la superintendencia más bien le solicitamos por más de cuatro veces que intervinieran en Dupar. Nosotros como trabajadores somos luchadores para que Dupar siga siendo pública y se salve para que siga ejerciendo ese servicio a la comunidad vallenata. Bueno, nosotros como sindicato vemos con buenos ojos todo ese trabajo que en una semana y media que ha estado haciendo el señor gerente interventor, lo vemos con buenos ojos, lo está tratando de mirar qué es lo que está pasando en Dupar para que así entregarle al municipio nuevamente una empresa fortalecida. Pienso de que el señor gerente debe retomar sus actividades con Endupar, solicitando esa seguridad y ese esquema de seguridad para que Endupar siga siendo adelante. Y más, en estos momentos estoy preocupado porque esas amenazas que le surgieron a él, no sé qué vaya a pasar con Endupar. Si aquí en Endupar hay muchas pruebas de que pueden salir al aire sobre esas amenazas que a él le han puesto, pues le solicitamos a las autoridades que vengan a custodiar esta empresa, a custodiar toda esta empresa que posiblemente no se sabe qué pueda pasar con ella. Y esa es la preocupación nuestra, que las autoridades vengan a salvaguardar toda la información que tiene esta empresa para que no vaya a pasar algo con Endupar. Ahora en estos momentos la planta de agua potable no tiene seguridad solamente de la seguridad de los heladores, igual que aquí en la empresa, la seguridad lo único que tenemos son los dos heladores que quedan cuidando a esta empresa. Entonces, por lo tanto, le solicito a las autoridades que le metan mano a la empresa para que no vaya a pasar algo mayor acá. Evita el robo de tu vehículo en GPS Alarma CYJ. Tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Oblevista. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos 313-803-6453 305-240-1014 Diagonal 18D-2050 Los Caciques